Hola muy buenas tardes para todos, hoy les voy a hacer unos polvorones sevillanos y lo que vamos a necesitar son tres tazas de harina de trigo blanca, dos tazas de azúcar en polvo o azúcar glas, dos tazas de manteca vegetal, tres cucharadas de nuez molida, una pizca de sal y una cucharada de vainilla. Cuando les digo tazas, esta es las tazas medidoras y cuando les digo cucharadas es en estas. Les voy a mostrar de cual harina uso para cuando voy a hacer como de los panes mexicanos. Se llama así y la encuentran en cualquier tienda latina o las tiendas mexicanas. Ahorita todos estos ingredientes los vamos a poner en un bowl grande y vamos a revolver todo muy muy bien hasta que nos quede una como una pasta, una clase de pasta o este y ahorita les muestro ya cuando tenga la masa a ver cómo nos va a quedar. Ahora vamos a poner nuestra harina, el azúcar, la nuez, la vainilla, la pizca de sal y nuestra manteca vegetal. No tiene que ser un orden para poner las cosas, todo puede estar en diferente forma de ponerlas, pero lo importante es que nos quede una masa suavecita y vamos así revolviendo hasta integrar todo, hasta integrar todo, todo y dejar una masa suavecita para empezar a hacer nuestros polvorones. Primero se queda la masa como arenosa pero tenemos que amasar y amasar para que se integren muy bien los ingredientes. También lo pueden hacer en batidoras pero no en batidoras de mano, las batidoras del que tienen su sabor o a mano. Miren cómo van quedando. Ahorita la voy a seguir amasando y ya les muestro cómo tiene que quedar. Y ya que quedó nuestra masa ponemos poquita harina aquí para ponerla. Es una masa suavecita miren, no está dura, no está y lo podemos hacer muy muy fácil con nuestras manos. Lo voy a partir en dos para ir formando nuestros polvorones. Y aquí ya depende del gruesor que ustedes lo quieran. Es con un cortador así de galleta y si no tienen pues con lo de arriba del vaso, de algún vaso que tenga. Ya depende del gruesor que ustedes lo quieran o de los tamaños que ustedes lo quieran. Ahorita les muestro qué tamaño los estoy haciendo yo. De este gruesor. Y ya cuando vamos cortándolos los vamos acomodando en nuestra charola. Ya sea papel aluminio o papel encerado. Y vamos quitando la masa y otra vez la vamos formando para estirarla y hasta terminar con toda nuestra masa. Ya que termine de hacerlos todos, ahorita les muestro cómo los voy a poner. Y ya tenemos ahorita el horno precalentado a 350 Fahrenheit y si es en grados son 170 grados. Ahorita les muestro ya que termine. Y ya que terminamos de cortarlos, ahorita los voy a meter al horno. Y ya cuando salgan les digo qué tiempo duraron porque depende del horno. Y ahorita cuando ya salgan vamos a necesitar más azúcar glas para ponerles encima. Ya cuando estén les enseño el resultado. Ya salieron nuestros polvorones del horno y los míos estuvieron en 18 minutos. Si los hacen más chicos, como 15 minutos. Y si los hacen así o depende de su horno, nomás chequean que se vea doradito por abajo. Y ya si está así es que ya vamos a hacer así. Una coladera. Y irles poniendo. La colada. Y ya que le pusimos el azúcar a todos, tienen que estar calientes para que se les pegue bien. Y así es como nos quedan, y tienen un sabor delicioso, espero los preparen, no se los olviden suscribirse a mi canal, hazla en su cocina, activar la campanita, dejarme su comentario o dudas que tengan, y nos vemos hasta la próxima, que tengan un bonito día, Dios los bendiga, adiós.